Todos quieren conseguir el bono. Por tercer día consecutivo, los salvadoreños hacen largas filas en los bancos para cobrar un bono de 300 dólares otorgado por el gobierno. Aunque muchas de estas personas, la mayoría de la tercera edad, usaban mascarilla, no guardaban la distancia recomendada por las autoridades sanitarias para protegerse del virus, que ha dejado 32 contagios. La entrega de 300 dólares hace parte de las medidas adoptadas por el gobierno de El Salvador para aliviar el impacto que causará a la economía de esta nación la pandemia del COVID-19, que ya se ha cobrado la vida de una persona. Miles de salvadoreños han puesto en jaque la cuarentena instaurada hace 11 días en el país para salir a buscar respuestas sobre el bono estatal tras la falla de un sitio web de consulta. Inicialmente, a esta ayuda tendrían acceso los hogares que consumen menos de 250 kW hora mensualmente, que representan más del 75% de la población según estimaciones del Ejecutivo.